Música Con motivo de los recortes que está sufriendo toda la sociedad canaria, hoy se han realizado concentraciones de trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales en la puerta del edificio sociosanitario alpino. Han expresado que los empleados públicos no pueden permitir este atropello. Hay que movilizarse y parar esta injusticia. Por tanto, los funcionarios no son el problema de la comunidad autónoma de Canarias, ya que hay 300.000 políticos más que Alemania con la mitad de población. Por ello, el Sindicato Independiente Canario rechaza cualquier tipo de medida que nos haga pagar doblemente las consecuencias de la nefasta gestión de la crisis económica realizada por la clase política estatal y canaria. Asimismo, califican este decretazo del Gobierno de Canarias como profundamente injusto, inmoral e improvisado. Buenos días, nos encontramos cerca de la Administración Pública, nos encontramos con don Roberto Reyes. Del Sindicato Independiente Canario. ¿Cuáles son los motivos por los cuales están hoy manifestándose? Nos estamos manifestando porque consideramos que las medidas que ha adoptado el Gobierno de Canarias en relación a la reducción del sueldo de los empleados públicos no se corresponde con la realidad. El Gobierno de Canarias está adoptando esta medida sin haber revisado otras partidas presupuestarias de donde se pueden reducir los presupuestos necesarios para el mantenimiento de los servicios básicos sin que sea necesario ir a la reducción del sueldo de los empleados públicos, ya que están reduciendo también el consumo que nosotros realizamos. Estamos adoptando esta medida de salir todos los días, vamos a estar aquí todos los días a las 12 de la mañana hasta que el Gobierno nos escuche. Porque estas medidas no han sido adoptadas ni por el Gobierno Central, ni por ninguno de los cabildos, ni ayuntamientos, ni ninguna Administración Pública. Exclusivamente somos los empleados públicos del Gobierno de Canarias quienes estamos recibiendo estos recortes. Por eso queremos llamar la atención de la ciudadanía y pedirle su apoyo porque esta medida nos afecta a todos, puesto que es una reducción también en el consumo y si nos bajan el sueldo a los empleados públicos no consumiremos y repercutirá en todos los establecimientos y en el gasto público no podemos seguir por este camino. ¿Sobran empleados públicos, Roberto? No creemos que sobren empleados públicos. Las ratios han demostrado que el número de empleados públicos en España y en Canarias está por debajo de la media de la Unión Europea, ya que países como Dinamarca, Noruega o Alemania, donde los servicios públicos funcionan de manera excelente, están por encima. Lo que sí hay que hacer es una redistribución de los empleados públicos y eso es un trabajo que le corresponde al Gobierno de Canarias y a los altos cargos. ¿Han decidido hoy venir vestidos de enero? ¿Cuál es el motivo? El motivo, queremos mostrar nuestra indignación por las medidas que está adoptando el Gobierno de Canarias. Cada día adoptaremos medidas en relación a que la ciudadanía tenga en cuenta nuestras protestas. El jueves también vamos a estar en presidencia del Gobierno y ese día vamos a ir con la camisa blanca para protestar y que la ciudadanía vea los motivos por los que estamos aquí cada día. Gracias, Noruega. ¡Esto es un atraso! ¡Mámonos arriba! ¡Esto es un atraso!